¡Nada! Nada, nada es por nada Fue cada gesto, una mirada, una palabra Cada beso enamorado, cada noche apasionada Son muchas cosas para olvidarla Nada, nadie da nada Y aunque yo le di, mi vida me fue robada Pero sé que no es consciente Que su mente la desmiente y volverá Sé que me esconde un rinconcito en su memoria Que sigo vivo cada vez que se enamora Por más que olvide, nunca me podrá olvidar Volverá Sé que un recuerdo la enamora en su memoria Que sigo allí cuando se esconde triste y sola Tantas cosas que le di, que volverá Nada, nada es por nada Fueron detalles que en su tiempo no contaban Pero más que suficiente para que ahora me recuerde Volverte y volverá Sé que me esconde un rinconcito en su memoria Que sigo vivo cada vez que se enamora Volverá Por más que olvide, nunca me podrá olvidar Volverá Volverá Sé que un recuerdo la enamora en su memoria Que sigo allí cuando se esconde triste y sola Volverá Tantas cosas que le di, que volverá 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 Que sigo vivo cada vez que se enamora